¡Hola! ¿Os acordáis de una web llamada Team Art? Ya la mencioné en algún vídeo anterior y me han vuelto a llegar productos de esta web. Para los que no lo sepan, en ella se compra online. Da igual donde viváis, de qué país seáis, que os llevan los productos hasta casa. Y como ya os dije en uno de los vídeos, lo que me gusta de esta web es que los gastos de envío son gratuitos. Y si sois amante de las uñas y os gusta decorarlas, esta es vuestra web perfecta. Bueno, pues vamos a empezar con estos esmaltes. Vienen seis y son fluorescentes. Como veis, os voy a enseñar los colores que vienen. Y son muy curiosos porque si por el día les da la luz y el sol, al llegar la noche o al haber oscuridad, brillan. Así que si estás en una habitación a oscuras, solamente se verán tus uñas. Curioso, ¿eh? Estos son unos adhesivos o unas pegatinas que como podéis ver tienen estos dibujos tan bonitos. E imitan, a mí me recuerdan muchísimo al ganchillo. Y ya sé que son más grandes que la uña porque son unas pegatinas grandes, pero consiste en recortar la parte de la pegatina que más te gusta y adaptarla a la uña creando un diseño bonito. Y yo creo que a la uña le dan ese aspecto como si fuesen de ganchillo o estuviesen hechas de tela. Y luego estas otras pegatinas son para hacer la manicura francesa. Vienen tres modelos distintos. El típico que es curvado. Y luego estos otros dos que son más puntiagudos. Y vienen 48 pegatinas. Otra de las cosas que vienen es esto que es como una especie de bolígrafo de rotulador. En realidad es un kit a esmaltes. Dentro de esta tapadera vienen tres recambios. Y esto viene muy bien para aquellas personas que se salen pintándose la uña y se les mancha toda la carne de alrededor de la uña de esmalte. Pues viene muy bien para pasar el bolígrafo por esas partes y eliminar todo el esmalte sobrante. Estos otros son como unas cintas adhesivas para las uñas. Son de varios colores. Vienen 10 colores diferentes y las puedes pegar sobre la uña. Son tiras que dan como unas líneas. Como si hubiésemos dibujado unas líneas en la uña. Esto otro es un estuche de manicura. Es más bien pequeñito. Es ideal para meterlo dentro de nuestro neceser o dentro de nuestro bolso. Y dentro de él vienen siete herramientas. Este es un cortaúñas recto. Yo lo utilizo muchísimo. De hecho me corto las uñas con un cortaúñas recto porque como las tengo cuadradas me gusta cortarlas con uno recto en vez de con uno curvo. También viene uno curvo y este es ideal para aquellas personas que tenéis las uñas curvas. También vienen unas pequeñas tijeras para cortar las uñas. Vienen unas pinzas para depilar. Esto otro es un cortador para padrastros o para cortar esas pielecitas que se nos levantan alrededor de la uña. Esto es para las cutículas. Cuando me hago la manicura lo utilizo muchísimo para retirar la cutícula hacia atrás. Yo nunca me corto las cutículas. De hecho no soy partidaria de cortar las cutículas. Y esto otro no sé si es una lima de uñas porque tiene aspecto de lima de uñas pero es rarísima. Y este gancho que tiene aquí o esta punta creo que es para limpiar la uña o algo así. Y lo último que os quería enseñar es esta placa de estampación. Ya tengo varias placas de estampación aparte de esta y si veis cada dibujito que viene en la placa es una estampación para la uña. Vienen 42 estampaciones y esto es muy fácil de utilizar. Consiste en esos dibujos que veis ahí en la placa pasarlos a la uña. Pero eso ya os lo enseñaré en otro vídeo. Y estos son todos los materiales que me han llegado de la web TeamArt. Ya no hay más. Si queréis más información sobre la web o los materiales mirad debajo del vídeo en la descripción. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros a mi canal, seguidme en las redes sociales y os mando un saludo en especial a Amelia Imale MG, Rocío Villa, Scarlett Rebolledo, Sammy Juárez, Andoterá Summeicuo, Marina Aumesquet, Moira Andunze y a Nixa González Narváez.